La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de 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 los Últimos Días y dice, va a venir, dice los que no fueron bautizados y va a venir San Juan Bautista y el juicio final a bautizarlos para que entren al cielo, entonces es la fusión de las creencias, de las creencias prehispánicas con las creencias españolas entonces vamos a incensar a los puntos cardinales para poder recibir el ánima de los muertos que viene el día de hoy a visitarlos entonces se voltean hacia oriente primeros oriente, para los antepasados eran cinco puntos oriente, poniente, norte, sur y centro entonces incensamos al oriente incensamos el oriente el lugar de donde viene el sol donde los guerreros en este momento están cargando la misera de tonal ahora hacia el poniente que reciban este incienso las mujeres guerreras las mujeres que murieron en parto que son consideradas guerreras trayendo la vida a esta tierra estamos del norte el lugar del volcán el lugar donde viene el fuego así sea poniente y a través del camino de Sempasúchil vengan los espíritus de aquellos que nos acompañaron y que ahora han emprendido largo viaje para llegar hasta nosotros el caracol el caracol Otequistle se usaba también cada hora eso marcaba los cambios de los tiempos y también era una especie de telégrafo cada 500 o 1000 metros había un caracolero cuando llegaron los españoles a las costas de Veracruz a las 4 de las Motekuzoma Sokoyotzin ya tenía la descripción de cómo eran los barcos los perros y hasta las armaduras que ellos traían pues los vamos a saludar también a los pueblos de Puerto Caracol que bonito y ahorita desde su periodidad de 400 años los antepasados vagaron desde Aztlán hasta Dois Tenochtitlán se quedaban 4 años en un lugar 5, 10 o 20 y en ese camino moría mucha gente algunos de enfermedad otros por la edad y los iban enterrando el dolor que han de haber sentido cuando tienen que abandonar un lugar y dejar ahí el cadáver de la persona que amaron que quisieron hay una cruz en una de las tumbas por la parte vieja del panteón me llama la atención es una madre allá por los años 40 dice hija no voy a tener el consuelo a traer fuertes a tu tumba sea esta cruz como un recuerdo a tu madre que te adora es alguien que se fue de Colima se fue del país ese dolor sintieron los antepasados al dejar esos puertos un día le pide al dios Sol al dios Tonati algo para recordar a aquellos que se fueron al día siguiente encuentra un campo sembrado de flores amarillas y naranjas del color del sol al amanecer y al atardecer las flores en Pazuchi que es un regalo del sol para nosotros para los endientes de Aztecas Nahuas Mixtecos Purépeche para recordar por siempre a aquellos que se fueron antes el camino es en Pazuchi que se va a hacer en este momento es para que María Humada Viera de Gómez la querida hermana que fundó un rito de mujeres masónico aquí en Colima venga a visitarnos y también a aquellos que ustedes estén recordando es el momento de pensar en aquellos que se fueron es el momento de pensar en aquellos que ya están ocupando su columna en el Eterno Oriente es el momento de decir estamos pensando en ti para que vengas y nos visites para que recibas el cariño que te enviamos nos vamos a hacer el camino de Zempasuchi venimos a honrarlos a pedirles que nos visites ustedes que se fueron antes que nosotros vengan a través del camino de Zempasuchi a visitar los altares a visitar las tumbas abrazarnos a darnos consuelo así sea así sea así sea así sea así sea a 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 Tres, dos, diez. Tengo las puertas de Tlalocca para que ustedes puedan pasar a través del lugar. Ábrese por allá. Pueden pasar y regresarse a dudar. Gracias por habernos visitado. Que a través de este incienso nuestras almas puedan regresar. Gracias por haber venido a visitarnos. Se han cerrado las puertas, no se queden espantados. Se han cerrado las puertas del inframundo, no se queden espantados. Que el perro de barro los guíe hasta el lugar de los muertos hasta la casa. Pues muchas gracias. Los invitamos a leer nuestra historia. es vergonzoso que de presidencia de la república hace tres sexenios llegó la orden de quitar la historia prehispánica de los libros lean y documenten también advierto para que tengan cuidado con este tipo de rituales de droga que están ya de moda aquí en colina mucho cuidado es cierto que los huicholes en cierta fecha consumen peyote, hongo etcétera pero hay gente que cada semana están drogándose pero más por hábito que por tradición muchas de estas gentes ni siquiera han tenido un libro de historia en sus manos por muy bonito que les hablen tengan cuidado con las ceremonias raras que no tienen muchas veces nada que ver con la historia prehispánica están gastando un daño muy tremendo a la flora, a la fauna ya acabaron cinco especies de peyote, de hongos y chihuahua tengan mucho cuidado muchas gracias por venir y un aplauso para los muertos que los han visitado en el chantol los miembros son grandes si quieren dejar algo bueno si no no hay problema si esto hasta no hay problema no hay problema en esto está caminando que este compadre bastante el compadre el limpio de gobernillas el limpio de mans Si se va a buscar, hay mucha gente de carbono. ¿Ah? Yo te limpio de brujerías, te limpio de chicerías, te limpio de matar. No hablas de la paz, yo no sigo de la luz, yo no sigo de la luz. ¿Cobra? ¿Quieres que hay una comparación? ¿Te lo mando? Yo creo que es la paz. No, 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 no se venía. No, no, no se venía. Salud. Alguien lo dejó de brujerías. Allá. La luz, las fuerzas, te bendigo de ustedes. Para que ninguna chicería, ninguna gente se vea. Pase, te bendigo de ustedes. Gracias. Gracias. Gracias, chaleña. No, 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 no pasa nada Que tengas tranquilidad, que tengas armonía, que tengas equilibrio Que te limpia de mi periódico Listo